Colombia transfóbica. Gustavo Petro pide respeto a su vida privada y condena ataques a esta comunidad. Siempre he considerado que la intimidad es la última ratio de la libertad, la última trinchera del ser libre, y conservaré este principio hasta que escriba de mí mismo o muera, respondió el mandatario en sus redes sociales, tras recibir críticas y ataques relacionados con videos que fueron difundidos en redes sociales, en los que presuntamente se le observa tomado de la mano de una mujer trans. El video, del cual aún no se verifica su veracidad, fue grabado en el centro histórico de la ciudad de Panamá, donde Petro viajó para la investidura de su homólogo José Raúl Mulino. Sin hacer alusión directa a los videos, Petro respondió a los miles de comentarios que circularon los últimos días. Estos miles de mensajes transfóbicos que han estallado en manos de una sociedad de derechas, profundamente excluyente, ignorante y discriminatoria deben ser rechazadas por el presidente. Todo progresista sabe que los seres humanos son iguales y que la lucha por esa igualdad implica la emancipación física y mental y, por tanto, nadie que se considere a sí mismo humano puede generalizar la transfobia en las mentes débiles ni la esclavitud y la discriminación, sentenció. El presidente colombiano incluso llegó a comparar a quienes hacen comentarios transfóbicos con los nazis. Yo soy heterosexual, pero jamás escucharán